Fidel Calderón Torreblanca, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Michoacán, notificó el retorno del gobernador constitucional Fausto Vallejo Figueroa, por consecuencia quedó sin efecto la designación de Jesús Reina García como mandatario interino. Se da por concluida la licencia concedida hasta por 270 días al licenciado Fausto Vallejo Figueroa, por lo que asume sus funciones como titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. A partir de esta fecha queda sin efecto la designación del licenciado José Jesús Reina García como gobernador interino del Estado de Michoacán. Durante la sesión, siete diputados en representación de cada uno de los partidos políticos manifestaron su posicionamiento. Los de la oposición criticaron al PRI y a su gobierno de insertar al Estado en una inestabilidad política con sus determinaciones. Vamos a seguir apoyando lo que es el beneficio de Michoacán y vamos a seguir apoyando al gobernador endurno de Michoacán. Lo hacemos por los michoacanos. Yo no me atrevería a pensar que hay alguien aquí, de los diputados que integran este Congreso, que cuestione la voluntad. Los mismos votos que eligieron al gobernador del Estado son los que eligieron a los diputados que están aquí sentidos. También demandaron a Vallejo Figueroa vendir un informe médico para demostrar que está en condiciones óptimas de gobernar. El problema es el día de veras. ¿Puede el licenciado Fausto Vallejo Figueroa gobernar Michoacán o morirá en el intento? La falta de gobernabilidad que se generó en primer lugar por el estado de salud del gobernador constitucional Fausto Vallejo. Como grupo parlamentario estamos convencidos de que si no se hace un planteamiento estructural, la entidad entrará en una crisis más fuerte. Se turnó para la notificación y publicación en el diario oficial, pero el mandatario michoacano retoma su cargo como gobernador constitucional desde este momento. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.